Buenas. Buenas tardes. ¿Más pruebas expresiones sobre la entrevista con la policía en el día de hoy? Todos muy bien, así que nada que declarar, solamente que la policía está haciendo su trabajo y nosotros no estamos aquí como ciudadanos al fin. ¿Usted sabe cómo salió a relucir su nombre en toda esta investigación? Bueno, el E.S. Molina Pérez colocó muchos nombres en la lista. Parece que está en campaña política. ¿Pero una lista de qué? ¿Una lista de qué? De políticos. ¿Políticos que él ha tenido problemas con ellos? ¿Personas con quien ha tenido peleas? Bueno, parece que la lista tiene que ser de todo Puerto Rico. ¿Usted conoce a una tal Jessica que supuestamente se le ha hecho el orden? No, no, no. ¿No tiene relación con ella? ¿No es vecina suya? No, no, nada que ver. ¿En torno a qué fueron las preguntas que le hizo la policía en este momento? Sobre lo que ocurrió el 25 de enero, ¿verdad fue? Que supuestamente tirotearon la casa del 19. ¿Y qué le preguntaron específicamente a usted? Preguntaron otra, ¿verdad? Hay una investigación en curso que no podemos dar, pero este servidor no tiene nada que ver y así que estamos... ¿Pero le preguntaron si usted había sido involucrado en ese incidente? No, no, no. ¿Y usted se registró? No aparece como sospechoso. Fue una investigación, una entrevista de proceso, así que estamos muy tranquilos en eso. Muy bien. Pero en efecto es relacionado al incidente. Sí, relacionado al incidente y que ha colocado a todos los políticos de Puerto Rico. Está en campaña. Esa lista que usted menciona, ¿es una lista de personas que Eliezer Molina entendía sospechosos de este incidente? Es que de nuevo, usted menciona que hay una lista de personas, pero me gustaría tener el contexto de dónde surge esa lista. Él ha acusado a todos los políticos de todos los partidos porque él está en campaña por no entregar documentación y otras cosas, así que él tiene que aclarar eso porque hace agotar el tiempo de uno. ¿Pero usted ha tenido intercambios, incidentes previos con Eliezer Molina que usted le diera a pensar que por eso da su nombre? Bueno, lo que pasa es que el 14 de enero de este año, él me amenazó de muerte al frente de mi hijo menor en el festival de Anovilla y él tiene una querella. Y el 21 de febrero en el tribunal de San Sebastián, él tiene que dar cara y tiene que darle explicación al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo fue ese incidente? Si pudiera describirlo. Es un incidente que está en investigación, pero estaban en el festival con mi familia y él llegó a insinuar, amenazar. ¿Qué le dijo específicamente? Bueno, hay palabras que no puedo decir. ¿Lo insultó? Sí, insultó y amenazó a este servidor y a mi hijo de 7 años. Y usted dice que lo amenazó de muerte. Sí. ¿Qué le dijo específicamente? Es que el 21 de febrero se va a dar ese caso, el agente Montalvo lo va a atender y nosotros vamos a ir hasta lo último en todos los procesos legales por difamación y por todo lo que ha estado ocurriendo en más de un año. ¿Y cuál es el problema de Eliezer con usted? Es un tema político-partidista parece, está en campaña y nosotros, como parte del proceso, yo diría el organizador del movimiento a nivel isla. Pero el movimiento Victoria Ciudadana atiende usualmente a lo largo de la carrera de Eliezer Molino, uno ha visto su combate con el PNP y el PPD. En este caso, el hecho de que Victoria Ciudadana, una persona del movimiento Victoria Ciudadana... Lleva un año atacando a la alianza, lleva un año atacando a la alianza porque necesita los votos del senador por acumulación. Está en campaña y me parece que esto es muy lamentable porque el pueblo de Puerto Rico necesita un cambio urgente y una política distinta. La difamación, la mentira, no se puede permitir. ¿Están convirtiendo a ambos por el mismo escaño? No, no, no. Yo estoy en un escaño de senador por distrito, él está por acumulación, pero mi trabajo fundamental dentro del movimiento ha sido organizable a nivel isla. Así que yo he trabajado, ¿verdad? Pero esto es muy lamentable. El pueblo de Puerto Rico lo que necesita es una política distinta, es una forma de hacer distinto nuestro trabajo. Hasta ahora yo vengo a salir públicamente porque yo he hecho un trabajo por más de cuatro años internamente. Y perdona que le pregunte, por último. Usted mismo menciona que esta persona lleva un año atacando la alianza a miembros del partido que usted pertenece. Sin embargo, el partido lo apoyó en cuanto al problema que tuvo con su candidatura y la erradicación de la misma y la falta de... No, no que espaldamos a Elicel Morales. No, le votaron a favor. No, que espaldamos que los candidatos independientes tengan la misma oportunidad. Eso es distinto, ¿verdad? Yo creo que es muy particular que todos los candidatos independientes como Luis Raúl, Valgavidot, Elizabeth Torres, que también tenemos diferencias grandes, se les dé la misma oportunidad. Nosotros vamos a defender el derecho del votante y el derecho de cada elector de estar representado. Es una cosa distinta a lo que él señala. O sea, que participe, pero usted le gana. No, no, no. Es que todo el mundo participe cumpliendo con las reglas y requerimientos de ley y que se den los procesos adecuados como se debe dar en un país de orden y de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias por su tiempo. Gracias, gracias a ustedes.